Yo sé que nada va a pasar, todo estará en par, esta noche debo descansar, de ese mundo sin mi seguridad, yo en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el sueño, podrás olvidar. Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle, él cambió algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer, desde que él me miró. No puedo comprenderlo, me emociono con verlo, sé que es un hombre más, y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, sólo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor, y tengo temor, nunca me se llega a repetir, un amor así. Es casi divertido, pensar en lo que he sido, No puedo creer, y no comprender, lo que él me despertó dentro de mí. No puedo creer, y no comprender, lo que él me despertó dentro de mí, Si, si me dicen que me quieren, yo no sé, lo que haría, ni llorar, ni sonreír, Tal vez unir, sólo por temor, que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Es más que amor, es más que amor.